Esta es la puerta, entramos, escalera, tenemos a la izquierda la sala comedor, a la derecha para guardar cosas y una pequeña oficina, tenemos aquí el lavador, el espacio de abajo. Con un medio baño, le damos a la cocina, la cocina está muy padre, estufa, family room, vamos arriba, está muy amplio todo, tenemos primero este cuarto, el baño con su regadera, sus closets con la vista, tenemos este otro que es un cuarto extra, está bastante, de bastante buen tamaño. Este es el cuarto principal, el cuarto principal está también de bastante buen tamaño, que es el tamaño de las moras, todo está alfombrado, está raro, aquí está el super walk-in. Hasta acá está muy padre, y mejor para el final, el jardín, es todo hasta donde está aquella reja, todo esto incluyendo los juegos, tiene este deck, que tiene como esta sombrita y todo, todo esto es la propiedad, hasta el jardín, vamos a verla por afuera. Gracias. 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 Gracias.